Otro dato también importante que surgió en esta semana es la denuncia de Jorge Glass. Glass emitió una rueda de prensa donde dio a conocer que teme por su vida porque también ha sido amenazado. Dios santo, estamos viviendo una época en donde ya no hay seguridad y donde, ojo, por si acaso, no se puede tomar a la ligera. Nosotros lo mencionábamos y se lo decíamos a Villavicencio cada vez que podíamos. No tome a la ligera. Mira, yo no sé si de pronto Villavicencio sí tomó demasiado a la ligera el tema. Pero ¿qué pasa con Glass? Atención. Glass teme por su vida y anuncia anulidad de pruebas en su contra, esto en Brasil. Temo por mi vida y por la de mi familia. El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, lo manifestó. Denunció que desde hace cinco días dos camionetas negras me están siguiendo y pretenden callarme. Glass ofreció una rueda de prensa el día de ayer en un hotel de San Borondón. El equipo de abogados del ex vicepresidente anunció que el Tribunal Supremo Federal de Brasil concluyó que las pruebas derivadas del sistema informático de Odebrecht son nulas y que eran pruebas que vinculaban a Glass. La defensa de Glass asegura que por tanto serían nulas las pruebas que permitieron a Glass ser sentenciado en Ecuador por el caso Sobornos 2012-2016. Entenderíamos que esto realmente funcionaría y que la justicia ecuatoriana entenderíamos que acogería esto que no es que lo dice cualquier persona sino la justicia de Brasil donde o casualmente eso de Brecht. Glass y esto favorecería a Jorge Glass acá en términos de lógica. No es que te pueden decir aquí, ay no, lo siento, o sea, si ellos piensan eso allá pues es problema de ellos, nosotros acá pensamos de otra manera, acá trabajamos de una manera diferente. Glass comenzó denunciando que ha sido supuestamente intimidado por siete hombres abajo de su oficina en Urdeza. Primero dijeron ser parte de la policía judicial y luego se metieron a un restaurante, me intimidaron buscando que me calle, sigo siendo un perseguido político, declaró Jorge Glass. También recomendó en repetidas ocasiones que los candidatos presidenciales deben hacer uso de su seguridad privada. Más o menos es diciendo a los candidatos, hermano, te recomiendo que pagues tu seguridad privada porque luego, luego, y la seguridad que te da el gobierno no termina siendo tan efectiva. Y peor hablando de adversarios políticos como es el caso de Glass. Póngame las palabras, por favor, del ex vicepresidente. Pasha, que pasha. No olvide de poner su superchat para cerrar con el spot de Luisa. Yo denuncio ante ustedes que temo por mi vida y por la vida de mis hijos. Yo fui intimidado por la policía judicial durante mi primera rueda de prensa en la oficina que gentilmente me prestan unos compañeros, donde estoy despachando. Oficina muy pequeña, en Urdeza, no doy más detalles. Mientras yo estaba en rueda de prensa, dos vehículos, dos camionetas con placas falsificadas, están filmadas. Con siete policías adentro, se bajaron a decir que tenían una orden de prisión en mi contra, con las placas de la policía judicial aquí en el cuello, con toda la pinta de ser de agentes de inteligencia o de la policía o quién sabe de dónde. Me intimidaron abajo de mi oficina, buscando que me callen. Sigo siendo un perseguido político. Y esto no lo digo yo. No conozco este medio de comunicación. Pero debo decir que una vez más, ante ustedes digo que temo por mi vida y por la vida de mis hijos. Dos vehículos negros me están siguiendo desde hace cuatro días. Imagínense ustedes, si esto no se toma en serio, o sea... O sea, en dónde estamos, en dónde estamos. De verdad que definitivamente incluso el día de las votaciones, donde va a haber aglomeración, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque de verdad que las cosas están saliéndose de todo control, de todo orden. Y esto no puede ser tomado así a la ligera. No puede ser tomado como algo que no lo creo o que no es cierto. Hemos sido testigos de cómo las vidas de políticos se han apagado porque a alguien se le ocurrió que no podían seguir viviendo. Así que a cuidarse muchísimo. Terrible.